Muy bien, yo estoy acá deleitándome con Luisito, que está de rocadona, me pesa súper rico. Mmm, buenazo. Mmm, ¿cómo estás? Es increíble, ya llamaste. Sí. Estaba llamando mientras tú hacías la promoción y llamabas. Claro. Muy bien, tenemos acá una variedad de plantas lindas de la estación. Sí, justamente empezamos con esta estación de otoño-invierno y para esto hemos traído todas las variedades de plantas para tener en casa, tanto en macetas como en jardines. Pero lo que quiero decirles es que la planta que nos dice que ya tenemos una estación ya casi fija, tenemos esta planta, la Dalia. ¿Esa es la de la estación? Sí, que es más, porque esta no florea si no estamos ahí en este tema ya que empieza el frío de la mañana. La Dalia. O en la madrugada, ¿no? Y tú me contabas cosas interesantes como que hay plantas que no son de aquí del Perú y que no sabemos de repente cómo regarlas. Claro, muchas de las plantas son introducidas y estas requieren mucho mantenimiento, mucho riego. Para esto tenemos que trabajar con ciertas plantas nativas que son de nosotros, de nuestra zona. Exacto. Entonces esas son las que nos dan bajo mantenimiento tanto en consumo de agua como en el mantenimiento. Pero en esta oportunidad hemos traído muchas de estas plantas que son las adecuadas, entonces podemos trabajar ahora, instalar este tipo de azalea, tanto esta rosada como esta variedad. Estas son divinas. Sí, son prácticas. Todas son preciosas. Así es. O sea, y también tenemos el anturio, que es la estación. El anturio blanco y tenemos también la hortensia. La hortensia y las, bueno, las violetas. Muchas de las hortensias son bien complicadas, hacemos acá en la capital, el cultivo, pero estas ya están adaptadas. Ah, ok. Y tenemos muchas variedades, al igual que la violeta africana, que ya tenemos floración y botones. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces a sembrar, porque me encanta el flor simple que se hace ahora con los extractos. ¿Qué te parece esta variedad? ¿Te gusta? Me encanta. Bien, entonces vamos a sembrar esta. ¿Qué vas a sembrar, qué, varias? Podemos sembrar una, porque queremos decorarlo con este much para darle un aspecto de calidez porque ya va a empezar el frío. Pero si desea, podemos sembrar esta o esta. ¿Cuál dura más? Las dos. Las dos, pues no, estamos hablando de la estación. Vamos a sembrar. Bien, estas son perennes. En verano no florean mucho, pero ya entrando a esta estación ya empiezan a florear. Este es el manifiesto de estas plantas, que ya tenemos un clima que se va a establecer. Está preciosa. Miren, como tiene un buen desarrollo. Y además tiene buena tierra. Es importante la tierra y los extractos que pongan para que no estén regándolas a cada rato, ¿verdad? Claro. Un sustrato totalmente ligero. Extracto, digo. ¿Qué puede ser el extracto? Para tomar uno, para tomar uno. Sí, pero lo que queda podemos hacer compost también. Entonces va muy bien. Entonces simplemente echamos un poco más de sustrato para incorporarlo. ¡Ay, es una belleza! Y dura. Es el color favorito de mí. Bueno, se quedará rápido. Sí, ¿verdad? Y acá también tenemos, ¿cómo se llama la que dice? Choclito. Choclito amarillo, ¿no? Que también va muy bonito. Y también tenemos petunias. ¡Ay, qué gracioso! También hay petunias de flor grande. ¡Qué bonito! En invierno o otoño las flores son más grandes porque como ya no va a haber mucho sol, es más oscuro, las plantas generan una flor mucho más grande y de mayor atractivo por el color. Y los solos también son más intensos, ¿no? Claro, justo en esta estación ahí es donde tenemos más floración, en verano es poco y las flores son pequeñas, pero justo en esta estación donde vamos a tener. Ahora, una vez que está instalada la planta, lo que usamos es un mulch, en este caso es triturado de eucalipto. Ay, yo ya. Para darle un efecto calidez. ¡Ay, qué bonito! Entonces simplemente lo dejamos en esta parte. Ahora, pregunta, ¿esta es de terraza o de interior? La vamos a usar en la terraza porque en realidad toda planta que tiene floración requiere, ahí está el decorativo, toda planta requiere un poco de luz. Muchas de las plantas de interior son casi todas en hoja, nada más color de follaje. Pero en este caso con floración vamos a tener en terraza. Pero fin de semana la puedes tener dentro de casa, en la sala, en la cocina, en todo el fin. Y de lunes a jueves a por el luz, para que pueda hacer su fotosíntesis y pueda tener un buen desarrollo. Y de esta manera también la floración va a aperturarse por el sol. Entonces simplemente ya lo tenemos acá. Están diciendo en secreto, me parece yo así. Bueno, ya está. ¡Ay, qué bella! Ahí quedó. Miren qué bonita, y a la hora que la riego, ¿cómo hago? Simplemente acá dos litros de agua para cada diez días, porque en invierno regamos poco. Ok, pero me refiero que esto no importa que se moque. No importa, porque esto es un mulch para que no crezcan en la hierro y todo. ¡Ay, es una belleza! ¿Dónde lo consigo? Bueno, como siempre estamos en Jardín Urbano. Bueno, esto lo venden en todos los viveros. Ya. O sea, pueden conseguirlo en todos los viveros, como mulch o triturado de eucalipto. Perfecto. Eso lo tienen que pedir. Estamos en Jardín Urbano. Sí, en Jardín Urbano. Este 16 de abril también vamos a impartir un curso de talleres en lo que es este, cómo hacer jardines en los techos. Y empezamos en el 16 de abril. ¿Cómo se dice en francés? Tichos verdes. Tichos verdes, ¿no? Muy bien, pero hoy es un día súper importante. Empieza el año de Luis. ¡Es su cumple! ¡Felicidades, Luis! ¡Felicidades, Luis! ¡Felicidades, Luis! ¡Felicidades, Luis! Con toda esa energía linda para que te vayas súper lindo en tu año, de verdad. Sí, muchas gracias. Ahora comemos torta. De todas maneras, pero por tanto. Pues, no, no sé si tienes que decir nada. No, está bien, está bien por salud, por salud. Mentira, Luis, muchísimas gracias y pásala súper bonito. Sí, justo en la reunión hoy a las dos de la tarde en Jardín Urbano van a estar todos los años. ¡Ah, toda la gente! Así que ya saben, toda la gente en Jardín Urbano va a ir rápido. Muy bien, nos vamos. ¡Suscríbete al canal!